la pluma con criterio ocho con diez, ocho con diez minutos, bueno, como todos los jueves, nos da gusto escuchar esta mañana a Manuel Hino con pues su comentario sobre ciencia, bueno, destacado periodista de ciencia, quien usted puede leer en ejecentral punto com. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días para todo el auditorio. Pues aquí con la noticia probablemente ya la vieron que se 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 dio a conocer ayer que se descubrieron seis nuevas especies de ranas mexicanas que son entre ellas está, son todas ellas muy pequeñitas, y entre ellas está la que probablemente es la especie de rana más pequeña en México. Estas ranas son son peculiares, no solo por su pequeño tamaño, sino porque son, no tienen el estado de renacuajo que normalmente tienen todas, prácticamente todas las ranas. No son las únicas que lo hacen, pero este, en su caso, nacen cuando salen del huevo, salen ya como ranas completamente formadas, sin tras pasar por este estado larvario de 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 renacuajo, y son pequeñitas. No se habían descubierto porque porque son muy parecidas unas a las otras. Para para descubrir estas ranas no fue necesario meterse, por lo menos por lo pronto, no fue necesario meterse en los hábitats en donde ellas están, que es la la hojarasca húmeda que hay en los bosques, sino que eh eh investigadores de 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 las universidades de de Cambridge, de Texas, del del eh Museo de Historia Natural de Londres, eh se pusieron a buscar entre las ranas que ya habían filociroplecadas en México, y eh hicieron un escaneo de 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 sus genes, secuenciaron sus genes, hicieron también imágenes de tomografía para ver los detalles en los esqueletos, en la morfología de 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 las ranas, y llegaron a la conclusión de que había estas seis nuevas ranas. Es un estudio, pues claro, de la secuenciación de 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 estas ranas, y pues es es caro, curiosamente ni siquiera se tuvieron que desplazar a México para localizarlas, sino que ya habían sido encontradas. Y esto me lleva como a una como una reflexión que creo que es importante hacerlo de vez en cuando, que es muchas veces hablamos de la ciencia, del conocimiento, como algo que nos es útil, y hablamos de la preservación de los bosques, también como algo que nos es útil, y tenemos este lenguaje, y lo digo porque lo he usado muchas veces aquí con ustedes en Uniradio, tenemos este lenguaje de de decir, bueno, este lenguaje pragmático, de decir, bueno, pues nos es útil, nuestra vida depende de eso, nuestro bienestar depende, por ejemplo, de los servicios ecosistémicos, estas ranas ecosistémicamente son muy importantes, son pequeñitas, y por lo tanto probablemente son el alimento de todos los demás animales que habitan en ese bosque, no de todos, pero son la base de la cadena alimenticia carnívora de los animales, desde las lagartijas hasta los pájaros, que habiten en ese bosque, pero el haberlas encontrado tiene también una, un interés, el haber encontrado a la rana más pequeña de México, tiene una cuestión de curiosidad, de humor, de simpatía, que bueno, como los seres más poderosos del planeta, que somos los seres humanos, pues tenemos que tener una cierta dignidad en usar ese poder, y no simplemente destruir las cosas que no nos son útiles, y mantener aquellas que sí lo sean, sino conocerlas, aprenderlas, respetarlas, quererlas, y convivir con ellas de la mejor manera. Estas, estas ranitas, bueno, los investigadores que lo hicieron dicen, seguramente hay muchas más especies de este, de este tipo, de este, de este género, que es el género craugastor, este, que están escondidas allí entre la hojarasca, en los bosques mexicanos, y bueno, pues probablemente haya próximamente una expedición, y encontremos aún más ranas, y quizá una rana aún más pequeña que esta, que mide menos de un centímetro y medio, ojalá puedan ver las fotos, está sentadita en un, en una moneda de apeso, o en la parte interna de una moneda de, de diez pesos, este, no es la ranita más, más, más pequeña la que salen en estas, en estas fotos, pero sí es, este, una de las más pequeñas. Mi comentario del día de hoy, Carlos. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema, como siempre, reconociendo, ¿no? El impacto que tiene, el mantener, pues, cierta estabilidad, el, el voltear al cuidado, por supuesto, y la protección de nuestro entorno. Pues te apreciamos como siempre, Manuel, que nos regales estos temas, que los pongamos en la mesa, y, y que nos permita reflexionar, pues, alrededor de, del tema y del mundo científico. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.